Sería increíble poder diseñar un trazo de luz y llevar la luz donde tú quieres, en un espacio sin tener una relación precisa con él. Líbera es un sistema que te permite llevar la luz donde tú quieres, creando tu diseño, creando tu expresión gráfica en el espacio. Finalmente la luz se adapta al espacio, te facilita crear tu composición lumínica. Es un sistema modular que lleva la luz a través de su composición, que se puede integrar en espacios de trabajo más técnicos de un modo técnico minimal o puede convertirse en un elemento protagonista en espacios decorativos. En todos los componentes de Líbera la conicidad está presente. Cuando el peso que descansa en suelo la conicidad es clara. Esta ambigüedad nos gusta, siempre la trabajamos en el proceso de diseño porque entendemos que es una forma de acercarse a un público más amplio, que cada uno se la puede hacer suya. Líbera es un producto que te permite expresarte libremente. Creo que eso es el gran valor de Líbera, esta capacidad de adecuarse a ti y al propio espacio generando tu propia composición. Líbera es un producto que nos dañecer en el proceso de diseño. Líbera es un producto que te permite expresarte libremente. Gracias.